Buenos días y bienvenidas a todas y gracias por estar aquí. Esta es la segunda sesión de la formación básica de cuadros panafricanistas organizada desde la Escuela de Formación Nacional del Movimiento Panafricanista. Yo soy Isabel Osorio, miembro del Movimiento Panafricanista del Grupo Local de Barcelona y también soy, bueno, directora de la Escuela de Formación. Esta es la segunda sesión formativa y el título de la sesión es Fran Fanon, el sistema de opresión y la reelección de poder en el colonialismo. Bueno, si acaso recordaré como en la primera sesión que se trata de la capacitación básica en el conocimiento del panafricanismo para entender qué es exactamente el panafricanismo, sus líneas, conceptos básicos, discursos, prácticas esenciales y lo que es el pensamiento panafricanista. La clase de hoy es impartida por el profesor Wilmer Villa de la Universidad Distrital Francisco José de Caldás de Bogotá, de Colombia. Y, bueno, también recordaré los objetivos que ya expliqué en la primera sesión de formación. Estos son cuatro objetivos. El primero es educar en las bases fundamentales de la ideología y filosofía panafricanista a través de un proceso formativo. El segundo objetivo es promover la práctica de los conocimientos teóricos tanto como habilidades, actitudes y aptitudes relativos al panafricanismo, para que pueda haber una coherencia entre conceptos, lenguaje, discurso, acción y militancia. También el tercer objetivo es acompañar a las y los participantes en su proceso individual y también en el proceso colectivo en la iniciación al panafricanismo a través de la acción formativa. Y, por último, el cuarto objetivo es facilitar y reforzar el aprendizaje hacia un pensamiento crítico panafricanista. Porque, tal como decía el filósofo y pedagogo Paulo Freire, conocido por su gran trabajo de pedagogía del oprimido, él decía, leer críticamente el mundo es un hacer político-pedagógico, que es inseparable del pedagógico-político. Es decir, de la acción política que involucra a la organización de grupos y de clases populares para intervenir en la reivindicación de la sociedad. Bueno, yo creo que todas las personas que estamos aquí ya estamos acostumbradas a participar en formación online, pero, por si acaso, para aquellas personas que no están tan acostumbradas a asistir a formación online, les informo que esta clase es grabada y que se utiliza como material pedagógico-político y eso significa que haremos difusión. La sesión formativa está estructurada en dos espacios. Tenemos un primer espacio teórico, que es una conferencia de una hora impartida por el profesor Villa. Un segundo espacio, que ya es más interactivo, para resolver dudas, aclaraciones de conceptos y también para intervenciones relacionadas con el tema que hoy estudiamos. Este espacio será moderado a través de turnos de palabra, que yo misma moderaré. Y, bueno, vamos a empezar ya lo que sería la clase sobre Fran Fanon, el sistema de opresión y la relación de poder en el colonialismo. Hoy nos acompaña el profesor Wilmer Villa, que es profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es investigador, actualmente es militante del Movimiento Social Afrocolombiano. También ha participado y militado en la organización comunitaria Cusuto Caribe Continental Colombiano. Ha participado en procesos de cooperación con la Universidad Gastón d'Argent de Saint-Louis de Senegal. Y también participó en la octava conferencia pan-africana del Instituto Casas y la University of Dawit-Water-Soran de Johannesburgo de Sudáfrica en el 2014. Bueno, como os decía, hoy nos acompaña el profesor Villa. El profesor dispone de 60 minutos para presentar la ponencia. Cuando falten 10 minutos para que acabe el tiempo de la conferencia, yo le avisaré que faltan 10 minutos. ¿De acuerdo? Gracias por estar aquí y adelante. Ah, gracias, gracias. Gracias que estaba hablando sin aún tener activado el dispositivo de la voz, el micrófono. Bueno, que les decía a ustedes que yo agradezco la invitación que me han cursado a través del compañero Lázaro Quiservo, que vive en Guyana, en Guyana Francesa, acá cerca en el norte de Sudamérica. Nosotros también estamos en el norte de Sudamérica y también compartimos en este caso el mismo geografía, aunque separados un poco por las fronteras geográficas, pero también por las fronteras de los idiomas, de las lenguas, ¿no? Aquí voy a presentar unas ideas generales sobre Fran Fanon, que nos va a ocupar este tiempo y vamos a tratar, ¿no? No de ser la voz autorizada o el experto, porque no soy experto como la voz autorizada o el experto, sino más una especie de conversación, una especie de tejido que se dinamiza a partir, a partir de los encuentros, a partir del hecho de tejer la palabra que va ampliando nuestro horizonte, nuestro sentido. Yo quiero empezar diciendo un poco como la experiencia con mi lugar de enunciación. Yo soy de la diáspora, yo soy descendiente de esclavizados que llegaron por el Caribe, el Caribe colombiano. Y bueno, ahí desde pequeño fuimos como construyendo con el diálogo intergeneracional, la conciencia y los elementos necesarios para comprender lo que es vivir en esta experiencia que es más una experiencia transnacional. Fran Fanon narra en su texto, narra piel negra, máscara blanca, narra cómo es su encuentro cuando él sale de su tierra y llega a París. Y en una calle en París, se encuentra en una acera, de un lado de la otra acera, se encuentra con una niña y su mamá. Y la mamá, al ver a Fran Fanon, le dice, mamá, mira un negro. A partir de eso, Fran Fanon empieza a sentir lo que es la experiencia, ya no como aquello que él vivía cuando vivía en su ciudad natal y acudía en el puerto a mirar a los desembarcados, que es una categoría que me interesa mucho en la obra de Fran Fanon. Por ahí hay un texto que pueden buscar en internet que habla sobre eso del desembarcado. Fanon, en su ciudad natal, él vivía una experiencia que era una experiencia de acudir al puerto y ver cómo las personas que se iban a Francia, luego de estar una breve temporada en Francia, regresaban a su tierra con extrañeza. También esa figura de extrañeza, porque pensar que ir a la metrópoli era ya ser uno más de la metrópoli, pero cuando despertaba Fanon, cuando Fanon se encuentra en París, se encuentra en Francia, entonces se da cuenta que es un cuerpo no de los que se encuentran en esta ciudad, sino un cuerpo racializado. Descubrirse, dice él, un negro en medio de un mundo de blancos. Yo recuerdo entonces, y quiero empezar eso, porque recuerdo cómo en el bachillerato, según Daria acá, yo estaba en geografía universal y teníamos que dar, cubrir gran parte de lo que se llama el globo terráqueo en historia, en historia, y le dije a la profesora, le dijimos, profesora, queremos abarcar la historia de África. Y la profesora inmediatamente dijo, allá no hay nada que estudiar, allá no hay nada que decir, no hay nada que abordar, dijo la profesora. Y era contradictorio porque la misma profesora era una profesora que venía de su trayectoria étnica, de ser una mujer negra o de ser afrodescendiente, en fin. No es cuestión de etnónimo, es cuestión de sentido de pertenencia, es cuestión de construir en el propio territorio que habitamos nuestras propias historias. Y eso nos va a hacer importante, Frank Fanon. Entonces yo quería empezar un poco ahí para mostrar cómo se encuentra ese viaje y cómo uno puede desembarcar en un territorio corporal donde el viaje implica la total negación. Negación que no deja posibilidad alguna de construir o de anclar en su propio ser. Y por eso es que Fanon resulta interesante para nosotros en la actualidad, no como academia, sino en un sinnúmero de posibilidades que nos brinda Fanon. Fanon nos resulta interesante porque él nos empieza a descifrar cómo es que se interioriza la opresión, la inferioridad, cómo es que se inferioriza y cómo se va estructurando a partir de la cuestión del pensamiento. Desde ese territorio que se habita, el cuerpo, que está muy fuerte en la obra de Fanon a propósito. Bueno, voy a para presentar, voy a hacer unas diapositivas que no son tan extensas. Quiero dar más, que demos más espacio a la conversación a propósito, más espacio a la conversación que a mi presentación. Yo voy a hacer una presentación de unas 10, 9 diapositivas en PowerPoint y luego lo que ustedes consideren si es de conversación. Voy a desactivar la cámara para que la transmisión no se haga tan lenta y pueda afectar la conectividad. Listo. Entonces, dejo el micrófono, pero desactivo la cámara. Ahí va. Listo. Ustedes me comentan, por favor. Ustedes me dicen si están viendo la presentación. ¿Sí la están viendo? Sí, se ve. Bueno. Bueno, entonces vamos a hablar de Fanon, el sistema de opresión y la relación en el colonialismo o con el colonialismo. Cuando hablamos de opresión, estamos siguiendo una dirección de unos discursos, unos discursos que emergen desde una u otra orilla. No desde la orilla de lo institucionalizado, no desde la orilla desde lo promocionado o establecido, como lo que garantiza un orden. La opresión en este caso es una opresión en una u otra orilla. Pero hay que tener en cuenta, y esto es clave que lo tengamos en cuenta, que creemos que la otra orilla es una cuestión determinista en el sentido de una localización absoluta o una localización que se establece en una única ubicación. Por ejemplo, la localización que proviene de la relación centro-periferia. Pensamos que esa es una sola relación, pero esa relación tiene su más y su menos, porque el centro y la periferia no son construcciones únicamente determinadas por una localización. El centro y la periferia son localizaciones que se dan acorde a relacionamiento. Entonces Fanon ayuda a entender esa cuestión de la opresión en una otra orilla, pero también lo deja en relación con la orilla que está siendo dominada, porque en esta orilla donde hay dominado, o en esta zona, como dice Fanon, de la zona del no ser donde hay dominadores, también hay oprimido. Pero Fanon no se va a detener en eso, porque a Fanon le interesa la cuestión de los cuerpos que son oprimidos a través de eso que algunos compañeros llaman la industria, la trata de mercado cautivo. Y para esto Fanon, entonces, hace o dice algo que va a ser muy importante. Y es que Fanon, óyase bien, Fanon no va a celebrar, no va a celebrar, no va a estar celebrando aquel que se detiene sobre lo negro como algo idealizado. Fanon no se va a detener ahí, él va a decir que condena o que establece una crítica tanto al uno como para el otro, a propósito de estas cuestiones del esencialismo, a propósito de esos excesos que llevan a establecer un cuerpo oprimido como un cuerpo total, como un cuerpo representativo, como un cuerpo único, sí, él dice a propósito, dice para nosotros el que adora al negro está enfermo como el que lo abobina, es decir, como aquel que lo que lo celebra como aquello que que lo lo celebra de manera imaginada, de manera idealizada, pero también como aquel que lo condena, aquel que lo lo odia para Fanon, los dos excesos son enfermos y hay que tener en cuenta entonces eso de la opresión. Cuerpos oprimidos hay en todos lados, pero aquí estamos tratando cuerpos oprimidos derivado de la industria de secuestro masivo, que es una denominación que tiene que ver con la trata de mercado cautivo que se estableció con el comercio, con la captura, el comercio, la recesión, el transporte de las personas que eran vendidas al otro lado del Atlántico, es decir, el Caribe. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y decía eso de la localización, porque para mí Fanon va a ser clave, porque establece esa pregunta sobre el cuerpo, especialmente el cuerpo del colonizado, igual que cuando hace Dubá sobre las almas negras, cuando habla de la doble conciencia, también va a preguntar sobre eso. Y es el cuerpo y es el cuerpo y es la experiencia. Pero recuerden que hay también cuerpos que están en otra orilla, en otra zona de no ser, que son cuerpos que son vituperados. Cuando yo estuve en África, alguien me estaba ofendiendo, alguien me estaba atacando, porque yo no hablaba los idiomas que hablaba él. Y era una persona ilustrada, era una persona dentro de la imagen que proyectaba, era una persona que era contradictorio pensar que fuera a maltratar a alguien que había viajado de tan lejos, a compartir una experiencia significativa. Pero yo entonces también pude entender que esa persona que me está ofendiendo, esa persona que era africana, de un país de África central, que me estaba ofendiendo, que me estaba atacando, porque no hablaba los idiomas que hablaba él, y entonces creía que yo era ignorante entre su percepción, también ayuda a entender entonces que no existe un solo centro y una sola periferia. Porque tal vez él, frente a las periferias que defendía él, desde el uso de una lengua colonial como el francés, o el inglés, o el español, en este caso el francés, él creía que era mejor persona que yo, porque estaba más cerca de la metrópolis, que era la cuestión de París como una ciudad universal cosmopolita. Entonces, es complejo eso de entenderlo. Pero entonces yo pude entender, pude comprender que el centro tiene una periferia como la periferia tiene un centro. Yo estaba en la periferia, pero dentro de la periferia había un cuerpo que era construido desde la periferia, pero desde sus estructuras mentales, desde su creencia, se creía centro. Estar en un país de África, tal vez no es estar como en Alemania, y no porque yo lo diga, sino por las relaciones de poder, las relaciones del imperialismo, del globalismo, la globalización, la globalidad, todo lo que implica. Entonces pude entender cómo un cuerpo que viene de la periferia se cree como un cuerpo superior para nombrar a otro cuerpo que viene de la periferia como un ser inferior. Gran problema, a propósito, porque tiene que ver con lo que estoy diciendo en el sentido que no importa la localización muchas veces, perdón, no importa el determinismo, porque tal vez no es cuestión de determinismo, es cuestión también del relacionamiento, de la localización de la experiencia. En cierto momento yo hablaba con un profesor que me comentaba que como un profesor de una universidad era militante de las Panteras Negras y este profesor tenía un carnet como militante de las Panteras Negras y nadie tenía carnet y le preguntaban, pero ¿cómo tú tienes carnet? Y resulta que este militante de las Panteras Negras no era un afroamericano, sino un japonés. Para que vean ustedes que el cruce de todas estas cuestiones de opresión llevan al renacer o al nacer en una manera de entender las cosas desde otras posibilidades que son importantes para destotalizar nuestras propias experiencias. Cuando digo destotalizar, estoy hablando de quitarle el carácter de totalidad a lo que yo creo que debe ser lo correctamente funcional, a la manera de entender las cosas, a la manera de funcionar el sistema, entre otras cosas. Ahora bien, quiero también empezar con esta frase de Frank Fanon y Frank Fanon decía lo siguiente, decía Oh cuerpo mío, haz siempre de mí un hombre que interroga. Es la preocupación por Defar. Hacer del cuerpo un instrumento, hacer el cuerpo una herramienta para interrogar la existencia. Esas existencias que están siendo condenadas. Es clave entender una relación de oposición binaria entre el ser que proyecta aquello que llamamos la ontología de Europa o de Occidente frente a la desontologización del otro. Y en este sentido, por favor, óyase bien, va a ser importante Frank Fanon porque él va a decir que ese cuerpo, esos cuerpos que están ahí, son cuerpos condenados, pero son cuerpos condenados por unas condiciones históricas donde la violencia derivada del colonialismo, del imperialismo, va a estar jugando un papel importante. Si algo tenía los sistemas de oposición, los sistemas de negación derivados de la trata de mercado cautivo, es que estos sistemas de oposición buscaban hacer del otro un ser sin pensamiento, un ser carente, un ser sin nada que lo vinculara a una experiencia humana. Por eso, el papel del colonizador siempre fue deshumanizar al otro. Y en la medida que deshumanizaba al otro, establecía la construcción de unas relaciones de privilegio que llevaban al otro a descreer de sí mismo. Por eso, la cuestión en Fanon va a ser, como dice Silvia Winter, una filósofa de Jamaica, va a ser el problema de ser pensado en tercera persona. Es decir, de ser nombrado en tercera persona. No es el autonombramiento, sino es siempre el problema de ser nombrado por un alguien que controla, controla tu pensamiento para que tú te nombre de una manera correspondiente a las relaciones de poder que establecen la inferiorización del cuerpo de la otra o el otro. Por eso, algo que hacía estas relaciones de deshumanización es quitar la capacidad de interrogar, es quitar la capacidad de hacer existir. Cuando hablo de ontología, de ontológico, estoy hablando del ser que se hace existir en relación a sí mismo, en relación con los demás, una existencia plena, a partir de preguntas que son fundamentales para definir quién soy. Y eso está en Fanon. ¿Quién soy? Por eso la pregunta, quién soy, está en todas las culturas. Pero es muy importante mirar, por ejemplo, y en esto abro un paréntesis, como por ejemplo, la pregunta que estaba en los sarcófagos, en las lápidas de los faraones, en Egipto, había una pregunta fundamental, y es la pregunta, ¿debo de descubrir quién soy? Pero luego esta pregunta es arrebatada por la filosofía griega, y la presenta como patrimonio original de los griegos. En Edipo, en Edipo Rey, está la pregunta, ¿debo de descubrir quién soy? Pero era una pregunta que venía de allá, de Egipto. Y la evidencia arqueológica así la demuestra. Cuando estudiamos, por ejemplo, un texto como el texto del señor James, que habla de los legados robados, a propósito de la usurpación que hicieron los griegos de la filosofía africana, especialmente la filosofía del norte de África, más exactamente de Egipto. En este libro, él nos muestra cómo fue que esta pregunta pasó a ser reivindicativa de la cuestión griega. Pero también Alex Eyle, con su famoso libro Raíces, nos presenta esa idea, que eran los griegos a propósito. Y hago este paréntesis, ¿por qué? Porque ese tipo de pregunta se convierte en soporte ontológico. Es decir, se convierte en una manera de soportar la búsqueda interior de lo que va a respaldar lo que soy cuando estoy existiendo. Lo que soy cuando estoy siendo a través de los procesos de humanización que me da mi cultura o que me da mi civilización a propósito. Esto es clave que lo tengamos en cuenta. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Quiénes son mis semejantes? Entre otras, son preguntas que yo llamo preguntas de soporte ontológico. y Fanon en eso que la profesora Winter de Jamaica, Silvia Winter, habla del hecho de ser nombrado en tercera persona, nos ayuda a entender eso. Porque Fanon dice, por ejemplo, voy a leer del libro Piel Negra, Máscara Blanca, en la página 45, voy a hablar lo siguiente. Él viene hablando a propósito, viene hablando, él viene hablando, el señor Fanon, viene hablando de la violencia, de los problemas que se suscitan ahí en este lugar, en Europa, ¿sí? En la academia, dice, Fanon, no, dice, que para entender la psiquis del hombre colonizado, y hago la aclaración que cuando me refiero a psiquis y cuando del hombre colonizado, estoy en el contexto en el cual se movió Fanon, donde no estaba la discusión del feminismo, ni la discusión del género, entre otras cosas. se creía que hablar de hombre era hablar en nombre de la humanidad, y por eso, derivado de la ciencia del espíritu o la ciencia del hombre, que después van a ser las ciencias humanas, se reafirma constantemente la idea que cuando se habla de humanidad, se habla del hombre. Afortunadamente, hoy, a través de una política del nombrar, se entiende que esto no es todo, porque hay existencias otras que no son recogidas cuando se ejerce la política del nombrar desde la cuestión del hombre. Es un contexto histórico que debemos conocer, mirar y transformar en el ahora y aquí, pero teniendo en cuenta que hay otras discusiones que han alimentado las distintas emergencias. Entonces, es bueno entender, por ejemplo, cierro paréntesis, cómo es que Fanon dice que Freud y su psicoanálisis estudia al individuo. Se sitúa en una tesis filogenética por la perspectiva ontogenética de ser la especie y el hombre. va Fanon a ver cómo es que esto de Freud en su psicoanálisis no es suficiente para explicar la psiquis de los hombres y las mujeres colonizadas. y él dice que en el caso del negro no es una cuestión individual y no es una cuestión individual porque no es una localización solicista a sola con su propio ser, sino es a sola con su propio ser, pero también a solas con las maneras de negar su propia existencia. y dice Fanon que junto a la filogenia y a la ontogenia se establece la sociogenia. En cierto sentido, él desafía porque dice que no es ni filogenia ni ontogenia, sino que es una especie para el caso del hombre negro y la mujer negra es una especie de sociodiagnóstico que ayude a entender la situación como se diagnostica recordemos que Fanon es psiquiatra como se diagnostica la alteración entre esa diferencia que se establece entre lo que es el comportamiento y la conducta y que para Fanon es muy importante establecer eso y dice que no es suficiente con lo que desarrolló el señor Freud a propósito porque es el problema de ser nombrado en tercera persona porque es el problema de ser colonizado esa sensación siempre de estar siendo lo que eres a través de esas palabras que aunque niegan tu existencia tienes que seguir usando empleando utilizando por eso en Fanon la descolonización es muy importante en el sentido de la descolonización del lenguaje entonces quise empezar con esta frase oh cuerpo o cuerpo mío haz siempre de mí un hombre que interrogue es decir la reacción y la reacción frente a ese hecho de habitar el pensamiento por facultad sabemos que habitamos el pensamiento todos estamos facultados al no ser que tenga una patología en la constitución de las funciones cerebrales para no establecer el pensamiento en una manera correspondiente con las estructuras que legitiman o que garantizan estos procesos del pensamiento ya en occidente esto ha sido trabajado pero no voy a hablar de eso esto mismo también lo trabajó Dubá cuando habla de la doble conciencia esa sensación extraña de estar siempre habitando un cuerpo que se nombra pero que se nombra en ausencia de su propio ser porque siempre hay una doble mirada una mirada una mirada del colonizador una mirada del a quien se coloniza a través del colonizador pero cuando vuelve a su existencia todo lo que es está denigrado está autodepreciado es decir una manera de autodespreciarse es una manera de huir de sí los cuerpos condenados en esta sociodiagnóstico que hace Frank Fanon o una sociogenia es el problema o ya sé bien es el problema de estar en una constante huida por eso Fanon por allá en una parte de su texto dice y habla de la añoranza de los cuerpos negros de ir siempre a casa de volver de retornar de estar siempre presente en esa posibilidad de constitución de lo que amarra su ser a ese territorio que da posibilidad misma de existencia eso es Fanon a propósito bueno ahora preguntas que vamos a trabajar ¿por qué Frank Fanon? ¿sí? ¿qué abordar de Fanon al momento de pensar los procesos de resistencia desde una adscripción de correspondiente a los cuerpos y los condenados? ¿cuál es la actualidad de la obra de Fanon? ¿cuáles son las posibilidades que nos brinda la construcción de Fanon para afrontar los procesos de descolonización? y la última ¿se puede asumir la obra de Fanon para abordar los procesos de educación que nos interesa? en España hablan de educación y pedagogía social en América Latina se habla de por ejemplo de pedagogía de educación popular se habla de educación comunitaria pero nosotros los cuerpos racializados sobre todo acá en Colombia hemos hablado de etnoeducación o educación propia a propósito en otros lugares hablan de educación cimarrona no sé cómo hablan allá si hablan educación panafricana educación de la diáspora no sé luego podemos conversar pero ¿quién es Fanon? y tenemos que Fanon es un pensador que nació en el departamento de ultramar de Martínica en su época educativa fue estudiante también del pensador creador de obras literarias llamado Aimé César que construyó también un sistema de pensamiento crítico muy poco conocido porque hay una cuestión de la traducción pero ustedes allá en España pueden encontrar el libro que se llama discurso sobre el colonialismo que fue publicado no voy a decir la casa editorial para no hacer publicidad porque ya esa es otra lógica pero bueno ahí está el texto que fue traducido y que el profesor Ramón Grofobel apoyó para traducir este texto al español el discurso sobre el colonialismo un libro de 1940 y algo y aún vigente hay que tener en cuenta que Fanon fue estudiante de Aimé César quien creó en Francia en París junto con Senghor y otra gente la postura de la negritud a propósito una movida intelectual política una movida interesante a propósito de exigir y de establecer una mirada crítica a propósito de lo que se estaba dando en este contexto es clave que tengamos en cuenta a César a temprana edad se traslada a París lugar donde estudia medicina y se especializa en psiquiatría en su vida profesional fue nombrado como director de un hospital psiquiátrico en Argelia donde se vincula con la lucha de la liberación de la liberación de esta es colonia francesa en Argelia él va a ocupar el trabajo de ser director o coordinador de un hospital psiquiátrico pero él empezó a analizar por ejemplo cómo era esa socio diagnóstico que hacía de estos cuerpos que llegaban alterados en su en su conducta recuerdan lo que dije hace un rato la relación y la diferencia que hay entre comportamiento y conducta no voy a decir sobre eso pero tenemos que profundizar eso entonces Fanon como psiquiatra llega y empieza a investigar y cuando él se da cuenta que la mayoría de las de los pacientes que estaban en el psiquiátrico en Argelia son mujeres que eran vilmente torturadas y violadas por los soldados franceses él empezó a a transformar su mirada sobre la psiquiatría él empezó a tener una relación más horizontal con su paciente y empezó a entender lo que era la terapia la psicoterapia la en este caso y fue mejorando y se fue enterando de todos los motivos las circunstancias los factores que llevaban a estos cuerpos racializados en una colonia francesa al norte de África a luchar por su liberación tanto fue que Fanon tomó conciencia que se alió al cuerpo social de los más débiles se convirtió en un miembro más de la lucha por la liberación de Argelia cuando los franceses se dan cuenta los despiden y entonces aparece la época radical de Fran Fan posteriormente entonces Fanon milita en esto hace la descolonización habla de la descolonización a partir de la liberación del pensamiento el lenguaje y la sionismo también también por el momento histórico que vive en Argelia propuso la lucha armada como solución al problema del colonialismo en su texto los condenados aparece esa opción de la violencia pero también aparece el análisis de la violencia que deja el colonialismo y el efecto que produce en los cuerpos de los colonizados a propósito también eh 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 Fano para nosotros en este lado de América Latina Fano es el creador de la etnopiquiatría hay que tener en cuenta en eso y es creador de la etnopiquiatría porque sus postulados sus formulaciones sus desarrollos fueron totalmente innovadores frente a los psiquiatras de la época hay que tener en cuenta por ejemplo como es que su tesis que es piel negra máscara blanca su tesis fue ese texto pero cuando Fano llega a la universidad y propone eso como su tesis los profesores le niegan la oportunidad porque dicen que eso no puede ser una tesis y entonces le tocó a Frank Fanon escribir otra tesis para darle respuesta a los criterios que establecía la universidad piel negra máscara blanca no la presentó como tesis porque fue rechazada posteriormente la logra publicar y fíjense lo curioso de todo y lo curioso en el sentido de que lo que trasciende es piel negra máscaras blancas no trasciende la tesis que escribió como parte de cumplir un requisito para poderse grabar también es clave entender que Fano publica estos dos textos más unos ensayos que que logra Fano tener la posibilidad de publicar entonces miremos por qué Fano nos interesa ver que existen dos textos que son bien importantes representativas de la vida intelectual militante de Fano y estos se ven reflejados a partir de sus construcciones textuales que es piel negra máscara blanca publicada en 1952 y los condenados de la tierra publicado en 1961 es curioso porque este texto de piel negra máscara blanca como les dije fue rechazado por los profesores en la universidad hoy en día estos textos son residuos por las universidades para buscar algo de crítico en ellos el estado es descalificado ahora hay problemas de conexión ¿no? no se escucha se oye no se escucha tiene problemas de conexión no se escucha y ahora ahora se escucha ahora sí ahora sí se escucha bueno esa lluvia alteró todo bueno decía yo que piel negra máscara blanca es publicado en 1952 es un estudio es un estudio que permite analizar el problema de la existencia en relación con la no existencia esto es lo que Frank Fanon llama la zona del no ser no guión ser y grosso modo o no grosso modo sino Fanon va a considerar que esa zona del no ser es una región extraordinariamente estéril árida una rampa esencialmente desalojada desde la que pueden hacer un auténtico surgimiento en la mayoría de los casos el negro no ha tenido la suerte de hacer esa bajada a los verdaderos infiernos esto es lo que él considera de la zona de no ser es decir algo que no existencia algo para se da de germinar en una vida que produce vida a partir de lo que contiene valora o significa es árido porque es improductivo en el sentido que no produce contenidos para generar civilidad según lo que establece el discurso colonial una rampa esencialmente desalojada porque la gente que está en esta zona del ser no tiene existencia y Fanon es osado al decir o es interesante al decir que ahí se puede generar un verdadero surgimiento es decir algo que nace de lo negado de lo vituperado de lo desposeído de todo aquello oprimido de todo aquello que no significa nada pero que al ser habitado nace algo que es un verdadero surgimiento auténtico en la mayoría de los casos dice Fanon el negro no ha podido tener esa posibilidad de bajar al infierno porque ya se encuentra en él mientras hay cuerpos pecadores y aquí recordemos la divina comedia donde están las distintas situaciones de acuerdo a las distintas vidas y se encuentra el infierno allá abajo pero hay otros cuerpos que no son negros que pueden llegar a los otros lugares y ahí estamos parafraseando Fanon creería yo adelante con la cuestión del inframundo con la cuestión de los distintos mundos de las distintas maneras de entender las cosas entonces el negro no tiene esa posibilidad de bajar al infierno porque el negro ya está condenado en el mismo infierno no baja porque su existencia ya está ya en el infierno y esto tiene que ver con los lenguajes de negación esto viene a ser con la opresión con la condena histórica fíjense ustedes un paréntesis mientras el señor martin heidegger me están escuchando si quien se duerme que salga voy a dormir claro mientras aquí estamos todos muy bien continúe profesor nos gusta mucho mientras martin heidegger está hablando del que es el ser ahí que tiene que ver con una postura del sistema filosófico que establece una ontología que busca darle respuesta al ser al ser de occidente pero esa no es la ontología nuestra perdón perdón pero esta no es la ontología de nosotros esta es una ontología del ser ahí nosotros nunca estuvimos nuestros ancestros en la negación no estuvieron ahí no es la figura del dasein es la figura del datnet datnet que en castellano quiere decir el condenado por eso hay una otra ontología que es esa ontología de vidas de existencias negadas como llamo yo esto no es fano esto es profesor wilmer villa entonces tiene que ver con esto y claro aporta los contenidos que van a interrogar aquello que he llamado de la sociogenia siguiendo a fano y a dubá es decir la manera como se internaliza la opresión yo me imagino a un compañero de guinea ecuatorial en madrid o en barcelona yo me imagino un compañero de senegal transitando o una compañera marginal urbana en madrid o en barcelona yo no he estado pero yo me imagino la opresión la circunstancia yo vi como un español como un joven español agredió a una mujer ecuatoriana en metro porque le parecía fea porque le parecía un rostro indígena abominable y este señor cogió este joven cogió en el metro de madrid está el video en internet cogió y le dio una golpiza que desfiguró el rostro de esta de esta persona yo me imagino toda la presión que existe en unas sociedades que no quieren reconocer que el racismo es constitutivo y constituyente de su propia formación pero que lo que es más complejo es que el racismo se proyecta se naturaliza y se asume en los se asume como algo propio que lleva a establecer esos privilegios ontológicos pues bien Fanon lo que hace escoger es eso y mirarlo no con Freud porque ya él dijo Freud no es suficiente para estudiar porque no se trata de la individualidad se trata de la colectividad que fue los tejidos que dan sentido a las cuestiones de la palabra comunal de la palabra viajera en lo que es el grupo lo que es el pueblo pero al ser desarticulado a través de la trata de mercado cautivo lo que genera es una alteración en la psiquis de estas personas que no son individualidad sino que son colectividad por eso la sociogenia es decir la manera como se internaliza la opresión esto lo hace a partir del estudio del lenguaje la relación es que esto implica el cual estudia en relación a una existencia para el otro en fanon el lenguaje es una existencia para el otro donde propone que hablar es existir absolutamente para el otro por esto propone un estudio del ser en relación con los procesos de la condena derivada del colonialismo es importante tener esto en cuenta en el mundo académico se habla del giro pragmático se habla de los filósofos de la mente se habla de Big Stent se habla de Heidegger se habla de una serie de filósofos pues tendríamos que decir que Fanon es pionero en esto porque está diciendo que existir en el lenguaje es existir para el otro y eso es fundamental en la consideración de la filosofía de corte pragmática siguiendo las ideas del señor Big Stent a propósito en piel negra máscara blanca que ya dije que fue publicado en el 52 nos ayuda a comprender el problema del privilegio ontológico esto es la existencia de un ser que se sitúa por encima de los otros y esa es la práctica de Occidente o de no dígame usted ¿qué es la vida de este señor Leopoldo belga en el Congo con esa carnicería humana que produjo este señor esta barbarie o qué es el efecto de la indisposición que generó el sistema colonial belga y francés en lugar como Ruanda que logró poner y enfrentar a los tucis y a los creo que a los tucis y a los zulus tiene que ver con esto con que yo indispongo a todo aquel que digo que es lo que yo quiero encerrar en el lenguaje para condenarlo y después me establezco por encima de los demás porque soy superior pues eso estudió Fano el privilegio ontológico también propone también podemos abordar el problema de la desontologización él no la llama así soy yo el que la está interpretando y la desontologización como lo que viene lo que como la lo que viven los condenados es decir quitarle el estatus electos de humanidad de eso que lo hace ser humano ya no eres más humano y dice Fanon por ejemplo como cuando el amo le está dando una golpiza a través de un látigo al al esclavo porque se comió cualquier chuchería cualquier cosa no sé si ustedes saben que chuchería se me ocurrió decir eso cualquier comida cotidiana de dulce o cosa yo que sé y él veía esto como arbitrario entonces lo molía a golpe y a la vez el amo esperaba que el esclavo le agradeciera porque lo estaba humanizando a través del castigo a partir de lacerar su espalda con el látigo por eso la desontologización porque no eres lo que eres eres lo que el sistema colonial el sistema de opresión de condena establece dice Fano si hay complejo si hay una compleja inferioridad este se produce tras un doble proceso y ese doble proceso tiene que ver con el económico en primer lugar por la inter interiorización o epidermización de esa inferioridad después eso es Fano es decir las personas hay un un doble proceso que es el resultado de toda esa desontologización lo económico si si tú tienes dinero puedes ir a hacer aunque aquí en Cartagena de Cartagena una ciudad en el Caribe colombiano una mujer estadounidense afroamericana con dinero quiso entrar a una discoteca pero no la dejaron porque era negra podía tener dinero pero no se admitía en gente negra entonces tampoco a veces es el dinero es la cuestión racial también aunque es bueno entender esto en clave de la interseccionalidad no de una única dirección sino múltiples direcciones y cruces pero también esa interiorización tiene que ver con ese problema de establecer al otro como ser inferior esa inferioridad de establecer al otro como un alguien que no alcanza la tabula no alcanza la talla una palabra de como alcanzar la talla en el contexto latinoamericano y del Caribe tiene que ver con un discurso colonial porque existía una medida y los negros que no alcanzaban esa medida no daban la talla por ende eran vendidos a un menor precio hablar de dar talla es también dar cuenta de esos lenguajes que han sido naturalizados a partir de la circulación de estos discursos de condena de la existencia de los otros y por último entonces la reontologización que encontramos en Fanon que es la cuestión de la descolonización que se produce a partir de los procesos de descolonización el cual involucra trabajar sobre uno mismo trabajar sobre la propia humanidad para siempre estar retornando a lo que soy cuando estoy existiendo es importante el diálogo intergeneracional es importante el diálogo con los saberes y las prácticas ancestrales pero es también importante la manera como yo resisto por estas dos palabras resistir y re-existir cuando digo re-existir estoy hablando de la manera como me laboro mi propia existencia para construir lo que soy en relación con un proyecto ontológico y un proyecto ontológico no es un proyecto de individualidad como lo estaría estableciendo occidente sino es un proyecto de comunidad que se libera a partir de habitar su propio ser su propia palabra su propia memoria viajera en los cuerpos que portan los saberes en los cuerpos que portan semillas de vida para seguir enriqueciendo engrandeciendo lo que es nuestro paso por este mundo ahora bien los condenados de la tierra publicado en 1971 plantea el problema de los condenados en relación con la violencia que se desprende del colonialismo puedo decir que mientras el otro texto es más la cuestión del ser del ser que es desalojado aquí está en relación con unas prácticas que provienen de una geopolítica una geopolítica establecida desde los centros metropolitanos de Europa en relación con unas periferias que fueron convertidas en colonia la repartición de los distintos territorios de los territorios en los continentes que fueron colonizados como en África Asia y América es importante que entendamos esto entonces se afronta el problema de la violencia en relación con lo que se produce en los cuerpos que la padecen la violencia como un alguien que la produce pero un alguien que también la coge y la admite como algo natural por eso Fanon en los condenados de la tierra en piel negra máscaras blancas dice una frase que va a ser muy muy pero muy importante para entender esto que le estoy diciendo que me muevo que el problema de conectividad me moví y ya les puedo decir cuál es la frase ahí se oye bien se oye bien perfecto sí sí denme un segundo y busco en el libro que se me movió la frase esto es la frase ya le digo porque es que Fanon está reaccionando frente a eso ya le digo acá está dice Fanon va a decir lo siguiente dice Fanon la explosión no ocurrirá hoy es demasiado pronto o demasiado tarde no vengo armado de verdades decisivas mi conciencia no está atravesada por fulgores esenciales sin embargo con total serenidad creo que sería bueno que se dijeran ciertas cosas esas cosas voy a decirlas no a gritarlas pues hace mucho tiempo que el grito ha salido de mi vida y tan lejano porque escribir esta obra dice Fanon a propósito de este texto nadie lo ha rogado especialmente no aquellos a los que a los que se dirigen y dice él eso que me parece muy claro la explosión no ocurrirá hoy en mí porque la violencia genera más violencia la explosión es aquello que reacciona frente a los cuerpos o desde los cuerpos coloniales víctimas de todo estos sistemas de opresión crueles y tiene que ver con eso entonces la violencia es una es un momento histórico porque los cuerpos la están padeciendo y la violencia fue la lucha armada por ejemplo en el caso de la liberación de Argelia como propuesta y eso entonces propone que los cambios radicales a través de estas luchas armadas lo cual implicaría una acción de confrontación frente al sistema la descolonización es simplemente la sustitución perdón no es simplemente la sustitución de una especie me equivoqué perdón la descolonización es simplemente la sustitución de una especie de hombre por otra especie de hombre hay que tener en cuenta eso los condenados de la tierra la descolonización no pasa jamás inadvertida puesto que afecta al ser modifica fundamentalmente al ser transforma a los espectadores aplastados por la esencia en actores privilegiados recogidos de manera casi grandiosa por la hoz de la historia introduce un ser en el ser un ritmo propio aportado por los nuevos hombres un nuevo lenguaje una nueva humanidad la descolonización es realmente esa creación de los hombres nuevos por esta creación de no recibir legitimidad de ninguna potencia sobrenatural es decir que no podemos estar esperando la descolonización que nos venga de arriba esa hora y acá por eso dice la cosa colonizada se convierte en hombre en el proceso mismo por el cual se libera es ese hombre transformador ese hombre ese hombre que toma decisiones ese hombre y mujer que toma decisiones son esos cuerpos que actúan para generar una justicia en todos los sentidos su definición entonces muy muy potente para ver esta cuestión de lo que es la descolonización dice su definición puede encontrarse si se quiere describirla con precisión en la frase conocida los últimos serán los primeros y por eso le interesa a Fanon mirar esas condiciones históricas estando más allá de Marx que es el marxismo el materialismo pregunta por esas condiciones históricas pero Fanon no está ahí Fanon está preguntando que esos últimos serán los primeros cuando se establezca el proceso de descolonización para la posibilidad que nos brinda Fanon asumir las acciones que se desprende de un pensar en relación con una existencia es decir en relación con un actuar que se apropia de su propia capacidad de actuar situar el problema de la localización desde la situación y la experiencia que se derivan de las condiciones materiales de producción actúe la dinámica de la destotalización de las prácticas del lenguaje en relación con una existencia concreta sobre todo que adquirir un lenguaje dice Fanon es habitar una cultura animar la acción desde un un posicionamiento que reacciona a los silencios que pasan por 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 la vida de existencias negadas como cuando tal vez ustedes van caminando en sus lugares en Latinoamérica en el Caribe o en España o en Portugal o qué sé yo y son vidas pero vidas que su existencia en tanto su proyecto ontológico para los demás sociedad es algo es algo que no se percibe que no se respeta que no se reconoce Ángel Rama un uruguayo construyó un texto que se llama La ciudad letrada y él habla ahí de una ceguera antropológica y yo me imagino que estas sociedades son permeadas por esa ceguera ontológica para no darse existencia a esas vidas que son negadas desde ese proyecto ontológico ver los problemas de la inferiorización en relación con las con las experiencias que se deben que deben ser asumidas desde la reflexividad que demandan los cuerpos que padecen los problemas derivados de la condena en el texto en el texto los condenados muestra la psicopatología también en piel negra máscaras blancas muestra la psicopatología muestra los casos y tiene que ver con eso la capacidad narrativa del ser humano para contar su propia historia frente a esos a esos desfallecimientos frente a esa tragedia y cómo a través de eso encontrar una terapia acertada cuando te pones en escena a través de narrar tu propia existencia en tanto lo que buscas afirmar en lo que eres cuando el sistema general te está negando lo que tú eres y por último asumir la descolonización como un proceso que se desprende de asumir la opresión eso es importante que lo tengamos ahora el profesor Villa le va a proponer esto a partir de de mi estudio a lo largo de la época trabajo con siempre yo trabajo con mi hermano mayor Ernel Villa por ahí debe estar de pronto conectado escribimos publicamos investigamos militamos siempre estamos haciendo equipo combinado para trabajar estas cosas y bueno ahí hablamos del maldecir de los cuerpos que son desalojados desde la naturalización ahí faltó una parte la frase estaba corriendo cuerpos desalojados desde la naturalización usted ve que están ofendiendo a una mujer negra y la gente se ríe porque hay chistes que ayudan a entender que las mujeres negras son blancos importantes cuando se está deshumanizando su humanidad pero no son blancos importantes cuando se trata de establecer justicia social justicia cognitiva justicia en todos los niveles ahí no son importantes porque los lenguajes de opresión derivados del maldecir es decir el decir mal de los cuerpos que son condenados se naturaliza y al ser naturalizados se proyectan en una esfera comunicativa donde la gente los aloja los adquiere los reproduce como algo picaresco como algo chistoso y no hay una reacción si algo esta red o este equipo o este colectivo puede generar quería yo es proponer una agenda de reacción frente a esa construcción del maldecir del otro y se puede proponer en las escuelas pero no solamente desde una manera endógena es decir de negros y negras para negros y negras sino también para el resto de la sociedad muchas de las cosas se adquiere en la infancia recordemos la teoría del señor Vygotsky que en lo histórico social Vygotsky habla de la zona de desarrollo próximo cuando los niños construyen los modelos es ahí cuando uno es profesor de programas de pedagogía cuando uno es profesor de programas de educación tiene que uno entender que hay una necesidad siempre de complementar de complementariedad del conocimiento y por eso yo siempre estoy buscando los pensadores de otros lugares pueden ser europeos o africanos o asiáticos que me ayuden a entender estos problemas y esa categoría de desarrollo próximo me sirve aunque no fue desarrollada por Fanon pero me sirve para entender que es en las infancias donde se aloja se adquieren todas estas construcciones el desprecio la deshumanización la servidumbre se programa ahí y si ustedes quieren que ser entonces miremos el lenguaje miremos esa envoltura de la existencia que lleva las palabras eficientes para negar la existencia de aquellas otras y otros son palabras eficientes y son tan eficientes que se reactualizan a través del tiempo cuando yo oigo en mi contexto decir aquí trabajando como negra y como aquí trabajando como blanco y cobrando como negra o dicen lo contrario también aquí trabajando como negra y cobrando como blanco algo así tiene que ver esto naturalización del lenguaje Fanon nos dijo esa importancia del lenguaje la existencia para el otro por eso para él la existencia del otro no es razón es más bien garantía dice Fanon en los condenados de la tierra es decir la existencia del otro me debe garantizar algo que me ayude a nutrir lo que yo soy cuando estoy frente a un otro o una otra que es totalmente distinto al yo y son saberes de negación que se pedagogizan se legitiman hay en internet de una universidad colombiana un artículo sobre los saberes de negación y las prácticas que legitiman estos saberes de negación a través de una pedagogía eficiente una pedagogía que penetra los cuerpos unas pedagogías que cogen y penetran los cuerpos de adentro de afuera hacia adentro y los permea totalmente ¿para qué? para legitimar y naturalizar estas prácticas desde la infancia perdón profesor Villa le quedan diez minutos para ir acabando no, no ya voy a terminar esta es la última diapositiva y claro la opción entonces es naturalizar el lenguaje llegando a vincular a la experiencia lo que ha sido silenciado lo que ha sido negado por eso no puedo irme de este lado de la de América Latina y el Caribe no me puedo ir sin decir que un programa como ustedes pueden proponer también es un programa que conlleve a destapar silencio destapar silencio como una opción descolonizadora como una experiencia como una necesidad para vincular los cuerpos que son despreciados a lo largo de la historia pero que ese desprecio esa condena esa opresión se reactualiza y claro el problema del maldecir como una forma de circular los discursos desde la deformación la alteración de la vida de los otros la condena histórica y esto conlleva entonces identificar esos discursos y las prácticas que establecen lo que yo llamo la 3D esto es el desprestigio la negación y el desalojo de las personas cuerpos desalojados oígase bien por favor cuerpo desprestigiado cuerpos negados cuerpos desalojados cuerpos dominados Fano nos ayudó a entender eso que esos cuerpos que se desalojan son cuerpos que están realojados desde su propio autodesprecio yo no puedo ser en un sistema de plantación por ejemplo yo no puedo ser lo que es el amo o en Brasil por ejemplo está la casa grande la sensala de las relaciones que se establecen en la plantación yo no vivo en casa grande yo vivo en la sensala y cuando yo vuelvo de la casa grande a la sensala no puedo ser el amo pero todo amo todo oprimido todo opresor también habita en mí también habita en ti por eso hay que reaccionar frente a estas cosas para entender que la construcción de sí no es razón frente a lo otro sino como dijo Fano es garantía bueno ustedes disculpen si me he extendido si he sido de pronto bueno para eso está el espacio para preguntar ustedes me disculpan pero bueno esa fue la presentación agradezco a ustedes por la generosidad por el tiempo por el interés en lo que yo les he compartido y bueno es una posibilidad de seguir conversando a propósito no sé estoy presto a escuchar a propósito muchas gracias profesor por esta excelente clase magistral ahora pasamos al segundo espacio de llamas de debate y de intervenciones en el que podamos aclarar dudas conceptos ideas e intervenciones relacionadas con este tema pues si acaso para facilitar la comunicación podéis ir levantando la mano para pedir la palabra y sobre todo decir vuestro nombre en el lugar donde estáis y bueno pues ¿sí? ¿Agui? Sí, yo ¿sí? ¿se escucha? Sí, sí Bueno, pues en primer lugar felicitar al profesor yo creo que ha sido una magnífica intervención la verdad es que estoy muy contento y y muy eh muy satisfecho porque ha sido una exposición brillantísima hecha con una con un rigor y al mismo tiempo con una aproximación a la realidad europea muy muy profunda y y y en el tema de la de lo que se le exigía yo creo que a mí me ha me ha parecido y además que nos sirve porque uno de los un problema fundamental es la es que si no hay una formación sobre la opresión es difícil combatir la opresión y yo creo que el profesor nos no solamente nos ha ayudado a tener una formación sobre la opresión y sobre la la colonización y en ese sentido que nos permita luego luchar porque si no tenemos una mínima mínima formación es muy difícil poder hacer frente a a estas cosas hay una frase que yo quería que yo he tomado nota que dice el profesor la epidermización de la inferioridad negra y la reexistencia con guión entre la re y la existencia del proyecto ontológico de comunidad liberada a partir de liberar su propio ser me parece a mí me ha parecido esta 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 palabra esta definición porque el tema de la inferioridad negra en todo el mundo pero básicamente en el mundo latino en el mundo de latinoamérica españa portugal guinea ecuatorial que es un espacio que hablan castellano italia bélgica bueno los países católicos por así decirlo es una es una constante el tema de la inferioridad a partir de la epidermización que usted maneja ese término bueno que es un término de fanoniano de la inferioridad me gustaría que si pudiera si hay tiempo Isabel que el profesor pudiera en bueno avanzar en eso porque es un tema muy actual en 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 los los las personas que crecemos o nacemos en Europa y que somos negros y que nunca nos preguntamos por qué de esa inferioridad si nunca en la escuela supuestamente nadie nos dijo que éramos inferiores y sin embargo la epidermis la piel habla por nosotros no sé si el profesor pudiera me gustaría sobre esto y retirar mis agradecimientos al profesor su magnífica exposición y tiempo y tiene usted todo nuestro respeto apoyo y también rigor gracias Isabel ¿cómo hace la metodología? ¿hacen las preguntas? ¿yo anoto o voy a ir resolviendo? sí 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 la persona interviene hace la pregunta y usted puede responder entonces ¿respondo a voy? sí bueno hay algo que es como que tengamos presente que nosotros tenemos que afectar el sistema desde arriba desde adentro desde abajo desde abajo desde afuera sí sí me hago entender es decir ¿y cómo lo afectamos? lo afectamos a través de la pedagogización ¿y qué es la pedagogización para nosotros? la pedagogización para nosotros es una práctica de construcción de conciencia a través de ese situar los problemas en relación con lo que somos en relación con lo que son las personas ¿sí? no es pedagogía es pedagogización en tanto una práctica política y una práctica política que busca destapar silencios una práctica política que ayuda a a a como dice Stuart Hall poner lo que está abajo arriba pero para esto entendamos algo la radicalización también se nos convierte en un problema porque la radicalización se nos convierte en un problema ¿por qué? porque nosotros tenemos tenemos que tener igual que cualquier grupo de cuerpos de oprimido tenemos que tener lo que se llama la co-alianza gente que no es tal vez negra o que no es afrodescendiente o que no es afrolatina o qué sé yo o afro-diaspórica gente que no es pero gente que está con nosotros en la lucha a propósito entonces la inferiorización de la epidermis necesitamos de acciones concretas y una acción concreta no es única son distintas acciones desde arriba hacia abajo desde abajo hacia arriba pero también desde afuera hacia adentro y desde abajo entre nos o sea como que necesitamos de estar en la agenda de los problemas sociales contemporáneos para encontrar transformación por ejemplo una de las críticas que hay a la etnoeducación en el contexto colombiano es que la etnoeducación es pensada para personas étnicas y el resto de la gente que genera el racismo dice allá están los negros o están los indígenas con sus problemas con sus cosas no tenemos que ver con eso porque eso es educación para negros indígenas gitanos raizales palenqueros a nosotros no nos interesa equivocado porque se tiene que ver la estrategia en dos medidas se tiene que ver la estrategia en dos medidas y para esto voy a hablar de mi amigo difunto ya fallecido que en paz descanse el maestro Juan García del Ecuador quien hablaba de dos estrategias estrategia casa adentro o ya sé bien estrategia casa adentro y estrategia casa afuera la estrategia casa adentro es entre nos todo lo que tenemos que hacer y la estrategia casa afuera es ya con el demás persona es decir los procesos de intraculturalidad o los procesos intraculturales y los procesos interculturales casa adentro intracultural y casa afuera intercultural entonces necesitamos luchar contra la inferioridad el autodesprecio la autodespreciación pero también necesitamos luchar y transformar lo que el resto de la sociedad genera y en eso la cuestión del lenguaje es muy muy importante por ejemplo la cuestión de la epidermia es muy muy corriente cuando se aluden a la gente por el color de piel pero hay que hay que hacer una discusión sobre el color de piel hay que hacer una discusión sobre los peinados en Panamá hace dos años había una discusión y estamos ahí atentos a esta discusión en Panamá porque hubo una ministra de educación que prohibió los peinados de la diáspora o los peinados africanos en la escuela y por ahí debe estar mi mamá en disculpen que diga allá ella se conectó yo pedí permiso ahí a ustedes autorización y mis hermanos y mis estudiantes deben de estar por ahí y mi mamá decía algo como cuando ella en la experiencia de los peinados en la escuela cómo fue que se perdió en la casa la memoria de los peinados porque la profesora empezó a establecer unos saberes de negación que recaían sobre los cuerpos de mi mamá cuando hablaba de estos peinados en la revista nómadas número 34 hay una escritura sobre eso a propósito una narrativa de la mujer de la otra orilla del río porque su nombre es así se llama Riverside como que ponían estos nombres a propósito y ella su nombre es ese entonces la inferiorización podemos luchar con pedagogización en la escuela en la organización comunal o de no sé cómo llaman allá la junta de acción comunal llaman aquí en los consejos comunitarios en la emisora comunal en el rincón literario en todas esas cosas a propósito podemos comenzar con eso y el arte es muy importante el cine como estrategia por lo menos el cine como estrategia de pedagogización están las cintas de Spiley por lo menos que me parecen que resultan y son muy adecuadas para trabajar para trabajar racismo y cine racismo cine y sociedad por ejemplo pero también están los programas de humor que siempre están condenando si ustedes entran ahí a internet van a encontrar un programa colombiano que se llama el soldado Nicolta si ustedes quieren lo puedo proyectar para que lo vean una persona que se tizna toda con color negro se echa pintura y habla como un un negro afrocolombiano tumaqueño y con estereotipos cosas ahí negativas hay un filósofo de la india llamado homie baba que ha sido consejero de la universidad de harvard del rector o director y él habla del discurso colonial y algo que establece el discurso colonial que dice homie baba es la cuestión de la fijeza y la fijeza en relación con el estereotipo esto lo tenemos que tener en cuenta atacar los estereotipos porque esos estereotipos se alojan en los niños que después pasan a ser racistas como cuando la niña le dijo a Frank Fanon cuando iba caminando oh mamá un negro oh mamá un sucio negro que era como la imagen que tenían desde los estereotipos cuando Frank Fanon llegó a Europa y es curioso porque cuando Frank Fanon habla del desembarcado era gente que iba 15 días a París o a Francia iban 15 días un mes y cuando regresaban a sus tierras de origen decían cosas como no me puedo quedar en este país porque en este país hace mucha calor cuando regresaban a sus países a sus tierras natales contradictorio porque oiga si yo nací en el calor y voy 15 días al frío a París y entonces cuando regreso voy a decir esta gente yo no sé cómo hace cómo hace para este calor yo no creo que voy a durar mucho tiempo en este país porque Abui está riéndose pero es que es puede en un trabajo que hicimos que se llama se llama donde llegan uno llegan dos llegan tres llegan todos la pedagogización de la escucha y el sentido de la familia gestensa en ese texto hablamos de la figura del desembarcado en fanon es esa cuestión pero el desembarcado también es cuando usted es desalojado y se embarca en el discurso de autodesprecio y vuelve a anclar en su propia existencia ya siendo otro gente que dice gente que dice de los colores siendo estamos viendo aquí con los niños estamos viendo una película banal voy a decir algo pero a eso hay que pedagogizarlo estamos viendo una pareja explosiva y entonces ah no mentira estamos viendo otra película banal ahí hay un análisis racial que hice en relación con un asiático y lo afrodescendiente afroamericano pero estaba viendo una película de dos afroamericanos que se disfrazan de mujeres blancas y van a investigar total que llega un negro un afroamericano y se enamora de una de esas mujeres que no son mujeres sino hombres negros que se disfrazan de mujeres blancas y cuando descubren que estas mujeres no son mujeres sino hombres y que no son blancas sino negros afroamericanos otro afroamericano le dice a esta mujer pero si aquí no aquí no admitimos negro que pasa aquí no hay negro ni nada y él era un negro entonces fíjense lo que es también el endorracismo lo que es la autodepreciación lo que es el volver lo que es embarcarse y desembarcarse en un lenguaje de autodesprecio y es por medio de la pedagogización es por medio de los procesos de formación vinculando distintas generaciones entre otras cosas muchísimas gracias me reía porque es una cosa que que he visto muchísimo 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 cuando recién estudiábamos catalán los compañeros de Senegal que llevaban dos días en Cataluña pronunciaban mejor que los propios catalanes blancos y nos corregían a mí y a otros que teníamos todavía el acento negro al hablar o sea que por eso me reía mucho porque me recordaba eso gracias profesor en bolo en bolo en bolo ha pedido la palabra en bolo no sé no te oímos no te oímos en bolo no te oímos activa el micro aló me escuchan ahora te escuchamos profesor Villa extraordinaria su conferencia me alegra muchísimo tener la oportunidad de escucharle mis sinceras felicitaciones por la oportunidad que nos da de poder aprender de usted yo simplemente quiero hablar desde mi experiencia personal como activista y leyendo algunos libros de antropología de la doctora Virginia Gutiérrez de Pineda y de Nina Friedman que está muy especializadas en los temas de las poblaciones negras en Colombia yo me he encontrado como activista con un desconcierto y espero que usted me lo ayude a aclarar es cómo manejar la situación en la cual la élite intelectual quiere razonar los sistemas de opresión desde la ciencia que han creado los propios colonos así en mi experiencia personal cuando yo voy a las instituciones en las que se presentan los intelectuales que razonan acerca de la opresión de los sumisos el discurso es un discurso moderado a favor de conseguir entenderse por medio de la ciencia de los colonos pero que desprecia en absoluto la experiencia de los sumisos entonces quisiera saber por qué la ciencia y la intelectualidad se aleja tanto de expresar esa experiencia no vivida para tratar de entenderse con la ciencia que ha impuesto el propio colono es un discernir porque veo que cuando los dirigentes nuestros intelectuales quieren explicarle a la propia estructura del colono lo que son sus estructuras de opresión utilizan un discurso que no tiene nada que ver con la realidad propia de las poblaciones que están sometidas y quisiera que usted me lo diera un poco a entender a qué se debe esa coyuntura gracias bueno ¿dónde estás tú? ¿en qué parte? en España en España no, pero ¿en qué parte de España? Madrid ¿y eres de acá de Colombia de Ecuador o de Guinea Ecuatorial ¿de dónde? de Colombia de Colombia ah bueno bueno ya yo oía ahí como un tono cercano de Palmira sí ah de Palmira vale listo bueno 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 muy bien bueno mire este yo hiciste una intervención que es interesante en lo que estás preguntando pero hay dos preguntas una que empieza con el cómo ¿sí? cómo manejar la situación esa es una y la otra es por qué la ciencia dos preguntas bien interesantes ¿no? y bastante complejas de abordar yo voy a tratar de decir unas cosas producto de la experiencia ¿no? eso de cómo se maneja la situación cuando la élite pretende darle respuesta a la localización de los cuerpos oprimidos pero luego se mimetiza como tú decías yo creo que es es una situación que se presenta o que se ha presentado generalmente pero por eso hablaba de la de algo que dicen las mujeres chicanas en Estados Unidos una señora Chela Sandoval habla de la coalianza ¿sí? habla de la coalianza es decir la 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 alianza entre dos o más sectores de oprimidos que conectan para para enfrentar todas estas cosas pero también para investigar sobre estas cosas ¿cómo manejar esto? yo creo que se tiene que manejar a partir de crear de crear conciencia sobre el compromiso sobre el lugar que juega que juegan estas personas que tú has llamado intelectual ¿ya? entonces es muy importante y también es importante vincular lo que a Miseser o Miseser llamó una escuela militante y una escuela militante es un pensar o ya se bien un pensar y un actuar vinculado así porque si tú colocas solamente la cuestión crítica en abstracto y no lo vincula a una acción concreta entonces no estás haciendo nada porque lo que estás haciendo es es utilizar utilizar o ya se bien las narrativas de las otras y los otros como materia prima para validar los marcos teóricos que siempre se han declarado como neutrales objetivos entre otras cosas importante por favor tener en cuenta importante tener en cuenta que hay que vincular el pensamiento y la acción en Colombia tú sabes la investigación participativa Orlando Fazborda todas esas cosas en otros lugares del mundo se ha hablado de una investigación tipo colaborante yo hablo de una investigación con sentimiento con guión sentimiento y que es una investigación con sentimiento un actuar un pensar y un actuar vinculado a la experiencia que es el consentimiento con guión sentimiento hay que entender que la ciencia convencional actuó desde una perspectiva positivista sobre una realidad sobre es decir estableciendo sobre una realidad una distancia sujeto objeto para estudiarlo el sujeto arriba del objeto para poderlo estudiar y no contaminarlo el consentimiento dice que no el consentimiento dice que la mejor forma de investigar estas cosas es la intersubjetividad no es la objetividad sino la intersubjetividad y en este caso cuando yo propongo y eso está en internet si lo quieren investigar profundizar se llama silencio que se prolongan la investigación de los de los no la representación de los otros en la investigación y yo digo ahí que se investiga se actúa y se piensa se teoriza eso en consentimiento con guión sentimiento es decir actuar con desde entre y para eso ya nos cambia la panorámica yo no investigo sobre usted nosotros investigamos con desde entre y para un relacionamiento horizontal desde adentro desde abajo pero a veces la gente dice oye pero ven acá tú no eres el investigador tú que haces ahí durmiendo ahí que haces tirado ahí oye tú que haces que tomando agua de ahí donde toma te vas a enfermar del estómago pues yo soy uno más si hay que tomar agua si hay que comer si hay que dormir hago lo mismo porque estoy entre desde con desde entre y para lo mismo debe ser el conocimiento entonces un conocimiento ya no en el sentido de un conocimiento de de derivado de un privilegio epistemológico sino desde lo que algunos pensadores como Buaventura de Sousa Santo llama justicia cognitiva es decir generar una justicia cognitiva para entender que los otros no son solamente objetos de estudio sino también sujetos que portan conocimiento y eso es importante que lo tengamos en cuenta en las universidades enseñar a investigar desde estos recursos la otra pregunta ¿por qué la ciencia se aleja? yo creo que la ciencia se aleja ¿por qué? porque la ciencia en el marco de la universidad la universidad fue una una cuestión burguesa exceptuando las universidades del norte de África que eran otra otra y son más antiguas y tienen otra naturaleza pero la universidad en su corte burgués también propendió por cierto privilegio y ese privilegio se ve reflejado en eso que tú dices ¿por qué la ciencia? porque no es una ciencia comprometida es una ciencia comprometida con la ciencia que se concibe desde la universidad como una cuestión corporativa es decir la venta de servicios de conocimientos que se ponen a circular de alguna u otra forma y entonces la ciencia ocupa un lugar y habla todo habla todo dice todo yo por lo menos empecé hablando de mi lugar de enunciación ¿recuerda? y yo y yo no soy me dicen oye tú eres intelectual tú eres científico ¿tú qué eres? y yo me río ¿yo qué soy? bueno yo vengo del vientre de una mujer que habita un territorio que es su propio cuerpo por ahí debe estar y así he ido construyendo mi lugar de enunciación a propósito en los distintos lugares y en las distintas experiencias entonces yo creo que hay un desafío a propósito de transformar estas cosas y algo que hay que tener cuidado es es la forma extractiva del conocimiento de las comunidades de los pueblos también eso hay que tener cuidado de eso podemos hablar en otra ocasión listo gracias ¿alguien más quiere intervenir o preguntar algo? ¿Kwame? adelante sí hola profesor hola Juan bueno yo básicamente ¿dónde estás? yo soy Juan soy el coordinador de Panafricanos aquí en Barcelona estoy en Barcelona obviamente y bueno simplemente quería darle las gracias por la magnífica bueno abanico que nos ha hecho sobre Franz Fanon digamos que es un es un un referente que que llevo mucho tiempo digamos queriendo que quería saber más y bueno pues por por alguna razón otra pues siempre siempre me había quedado un poco corto a la hora de analizar y de y de saber un poco más sobre sobre bueno la filosofía de Franz Fanon ¿verdad? y bueno básicamente simplemente quería darle las gracias por su magnífica aportación y su y su gran bueno su gran clase hoy pues la verdad es que me ha abierto mucho mucho digamos el pensamiento y y bueno simplemente quería darle las gracias por esta por la magnífica clase que nos ha dado ¿vale? simplemente esto ¿y de dónde viene yo soy de Guinea Ecuatorial como y exacto Guinea Ecuatorial y bueno llevo en Europa muchos años y y bueno básicamente pues me ha gustado mucho me ha gustado mucho la la clase la magnífica intervención que ha tenido y nada simplemente agradecérselo y seguiré estudiando más en profundidad a Fanon seguiré investigando más sobre Fanon y y bueno analizando pues cada una de las palabras de las cosas que se han hablado aquí ¿vale? Listo bueno muy bien Kwame que estén bien ¿alguna intervención más? ¿alguien quiere plantear alguna duda? ¿alguna cuestión que que necesite aclarar? Sí ¿sí? Esteban ¿quieres preguntar algo? ¿perdón? Esteban ¿quieres intervenir y preguntar algo? No, no la verdad que estoy admirado ha sido formidable la clase me ha gustado un montón no me cabe más que eso que agradecer y el haber podido participar en esto ¿no? aunque sea solo como escucha no tengo nada para aportar digamos preguntas a montones pero pienso que ¿y dónde está Esteban? Estoy en Barcelona estoy en Barcelona y bueno coordino una casa de inmigrantes sí pero he trabajado mucho sobre todo con compañeros de Senegal con los manteros fundamentalmente ¿y una pregunta puedo hacer? ¿perdón? si te puedo hacer una pregunta ¿vienes del tono sur o latinoamericano? sí, sí, sí vengo de Argentina ¿cuántos años allá en Barcelona Esteban? y ya llevo 20 años en Barcelona 20 años ah bueno bueno Esteban un agrado conocerte y escucharte y bueno vamos caminando ¿no? sí, sí, sí vamos caminando aprendiendo y actuando tratando de actuar sobre la realidad ¿no? como podemos Juan García por ahí estaba el libro de Juan García que les hablaba él decía algo una frase que se me ha vuelto en estos días como muy recurrente a propósito del caminar que le decía a Isabel él decía se camina oígase bien se camina todo un año pero se anda toda una vida a propósito y eso hacemos y ahora con esto del internet también podemos caminar y andar juntos a propósito es cierto es cierto y muy muy buena la frase sí, sí, sí sí, sí perfecto encantado también de haberlo conocido adiós ¿alguien más quiere decir o aportar algo? Mamá Llama está por ahí levantando el brazo Mamá Llama Mamá Llama hola sí, Mamá Llama Mamá Llama estamos compartiendo el dispositivo con Mamá Llama les saluda a Nils de Ecuador hola Nils contentas de poder ser parte de este proceso de formación todos los días se aprende algo se conoce algo y se fortalece los procesos incluso locales ya que nuestro colectivo es un colectivo de base y este compartir nos viene incluso de entusiasmo para seguir y bueno la idea es poder replicar en las comunidades a nuestros jóvenes a las mujeres a los niños para de aquí a mañana tengan más oportunidades y ejemplos a seguir y continuar no nos queda más que felicitar y agradecer gracias Mamá Llama cómo está usted está en Quito o en Esmeralda en Guayaquil Cuenca Ecuador en Cuenca hola soy Mamá Llama pero soy brasileña pero vivo en Ecuador que bien de qué parte de Brasil de Bahía no de Rio de Janeiro Resistencia a Rio de Janeiro ah bueno bueno un gusto un gusto un gusto maestro un gusto maestra mucho hache mucho hache ah mucho hache hache Agui o en Bolo queréis añadir algo antes de finalizar la sesión formativa bueno yo era en la línea de lo que lo que ha dicho un bolo también un poco la experiencia de uno cuando hemos estado trabajando en en el Naciones Unidas en Ginebra con todo este tema de del diseño afrodescendiente del grupo de expertos siempre siempre nos daba venían todos los grandes líderes intelectuales negros de América Pastor Elías Bacanaki todo un montón de gente y siempre teníamos la sensación bueno también venían de África mucha gente de África que la mayoría de la gente que venía de África directamente votaban a favor cosas que ni siquiera escuchaban y era como como una forma de participar pero sin participar y estos líderes que venían de América y tal que querían automáticamente milimétricamente estar en consonancia con las ideas ya establecidas por el propio órgano europeo de los suizos y si tú proponías algo diferente directamente en el comedor ni te hablaban ni se sentaban contigo era como era como el colegio de pequeños entonces claro y como nosotros íbamos con nuestra propia plata en nuestro bolsillo pues teníamos libertad de decir lo que nos daba la gana pero claro y entonces ellos se enojaban muchísimo porque decían porque había una discusión sobre qué era ser afrodescendiente y entonces planteaban que afrodescendiente era una relación entre África y América y nosotros decíamos pero y qué pasa con los negros en Europa en Asia en Oceanía y bueno pero claro este debate ellos ya tenían como que había que estar de acuerdo con los con los blancos por así decirlo con el poder en todo y aquel que no estuviera de acuerdo con el poder pues o no te invitaban a la próxima reunión o te decían que te pagaras tú mismo tu billete y tu hotel y finalmente pues claro las delegaciones españolas acababan siendo todas folclóricas porque al final el gobierno español acababa pagándole el viaje a personas que se encontraban por ahí pero nosotros como siempre íbamos con nuestra propia plata en nuestro bolsillo pues íbamos un poco como a a tocar las pelotas como se dice vulgarmente en los debates y producto de ese tocar pelotas conseguimos que se hiciera el decenio porque ellos proponían cinco años entonces decían bueno en fin se consiguió pero era una situación de la gente más culta y más formada luego era la gente más distante de cualquier teoría vinculada a lo que el profesor habló hoy de la descolonización y eso es una cuestión que siempre a uno le no sé si no quiero decir que le extraña pero se repite igual en todos los aspectos en Madrid en Barcelona en Sevilla pero allí era muy evidente porque estaba sentada la hija de Malcolm X la hija de Cuamón Cruma y luego un montón de académicos negros con PHD todos con unos pero después su discurso y su razonamiento era peor que el del propio amo esclavista en relación a la propia cuestión negra y eso te impactaba y si y como tuvieras como no estuvieras con ellos en el comedor no te saludaban en el hotel nadie te hablaba al final quedabas marginado de tu propia gente ¿no? quería bueno eso es una una cuestión que que siempre te llama la atención porque se supone en fin uno todavía sigue soñando pero si me gustaría si el profesor pudiera también bueno yo creo que ya lo ha explicado ya no hace falta igual abundar pero ¿qué hacer en esas circunstancias cuando los elementos más cultos de la comunidad se alían con el poder y con el amo y para latigarte ¿qué hacer? ¿cómo cómo actuar integrarte con el amo y dejar que te latigue o hablar mal el castellano que es una de las de las estrategias que yo he empleado a lo largo de mi vida para sobrevivir y me ha ido bien que es comenzar a hablar muy mal castellano y dar la impresión de que tú no sabes nada y por tanto eres inofensivo y en el comedor todo el mundo te invita a comer algo a tomar a todo lo que quieras y en el hotel todo el mundo te dice si no tienes para pagar yo pago ¿vale? pero claro eso también tiene sus límites porque algunas personas de mi entorno se enojan que yo haga eso pero pero claro eso es un sistema de supervivencia porque en cuanto tú comienzas a hablar bien español catalán francés inglés entonces automáticamente estas personas lo ven como una amenaza entonces ya no hay forma de mantener una una continuidad rigurosa y y bueno no sé que quizás Juan me está riendo o quiere contestarme él no sé pero ¿qué hacer en esos momentos? te digo que te voy a copiar la estrategia güey ah vale funciona eh te digo que funciona porque más de un sitio he entrado sin tener invitación fingiendo ser una persona estúpida de un tipo que aparece por ahí ¿qué hace usted? estoy en una clase aquí en una conferencia profesor yo creo que hay varias papi yo voy con Nacho con una amiga y Blanquillo que vamos a estar ahí hablando en mi habitación que Nacho se va a quedar en la casa esta mañana vale vale que no me gusta hacer la cosa a la espalda suya vale vale chao chao bueno yo creo que hay 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 varias cosas hay varias cosas la primera es volver a a los autores nuestros como por lo menos Dubá 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 decía la doble conciencia ¿no? y la doble conciencia del sentido de esa sensación extraña de esa sensación que tenemos de ser visto por dos ojos y una es ser visto por un ojo extraño distante o diferente al mío ese ojo me aporta una mirada una perspectiva un ángulo un enfoque una experiencia visual para nombrar nombrar en el mundo mi experiencia eso yo lo puedo hacer pero el problema es que la máquina de producción del capital tiene unos mecanismos de captura que son tan fuertes que hay cuerpos dóciles que terminan siendo capturados pero también son estrategias de sobrevivencia como tú dices y esas estrategias de sobrevivencia entonces la gente adopta la mirada de lo que tú estabas diciendo la mirada como vamos a llamarla así como la mirada del amo para sobrevivir pero es un problema porque luego cuando esa persona quiere retornar a su propia mirada su mirada a partir del devenir que es una categoría fenomenológica el ser en proceso el ser el ser estando en un proceso cuando tú quieres volver a eso entonces tú ya no quieres ser lo que eres sino que ahora tú quieres hacer el amo de tus propios coterráneos de tus propios coétnicos etcétera etcétera si me hago entender o no no sé si me hago perfecto perfecto uno adopta la mirada del amo o de quien domina o controla como queramos llamar y se queda acostumbrado a esa mirada y cuando ya usted vuelve entonces a ver con sus propios ojos ya tú no ves lo que debes de ver ya tú no nombra lo que debes nombrar ya tú no sientes lo que debes sentir ya tú no imagina lo que debes imaginar o proyectar ya tú has adquirido la mirada de quien te domina y que ahora tú quieres sacar al dominador para elegirte tú ahora como dominador ya es decir el esclavizado queriendo ser esclavizar a los demás o oprimir a los demás es eso también el problema de la doble conciencia hay que volver a dudar a leerlo no como como la lesión de la universidad sino para pensarnos y para actuar para proponer estas cosas entonces la doble conciencia y lo otro es el problema de la conciencia contradictoria es una conciencia dividida voy a hacer un dibujito y lo voy a poner en la cámara yo no soy pintor pero voy a tratar de hacerlo rápidamente esa doble conciencia es como lo que voy a poner acá rápidamente por favor y me van a excusar que voy a a esto pero yo no soy una conciencia dividida de un lado espera un momento profesor cierren el móvil que tiene alguno abierto porque hace ruido y no lo escuchamos bien alguien tiene el abierto el su este ya en bolo en bolo desactiva el micro por favor adelante profe ya está diciendo de la doble conciencia entonces una ahorita y ahora estoy hablando de la conciencia dividida esto que está acá de un lado como una conciencia dividida que se bate en ti mismo que eres eres esclavizado pero a la vez eres esclavizador a la vez eres subalterno pero a la vez estás siendo opresor de tu propia existencia entonces ahí es donde Fanon juega un papel muy importante por la descolonización yo creo que en algo que trabajamos en la teoría en la filosofía del lenguaje trabajamos algo que se llama actos de habla y en actos de habla hay como cinco preguntas que yo siempre digo quien dice cuando dice como dice que dice si que dice y creo que como dice son cinco preguntas los estudios postcoloniales ayudaron a entender que no son solamente esas cinco preguntas y que hay algo más importante ahí que esas preguntas de quien dice cuando dice hay una sexta pregunta que es muy importante que la tengamos en cuenta un señor de los estudios postcoloniales de Oriente Medio llamado Edward Said habló de la sexta pregunta y la sexta pregunta es desde dónde se dice entonces tienes que tener cuidado porque desde dónde se dice es también desde dónde lo estás pensando y desde dónde estás pensando también es desde dónde vas a actuar por eso la importancia de las historias de vida de las personas de los líderes de los militantes para tener para tener en cuenta lo que ha sido su trayectoria en la acción militante y algo que yo creo que es muy interesante que es interesante a propósito es el conocimiento en acción tener esos títulos no es garantía de nada si no tienes un conocimiento en acción claro cuando eres parte del sistema te promocionan pero también hay que tener en cuenta que el conocimiento tiene que ser actual el conocimiento tiene que ser situado el pensador el pensador llamado Stuart Hall de Jamaica que fue uno de los fundadores del centro de estudios culturales de Birrigan en Inglaterra él hablaba él hablaba él fue muy importante en lo que es el conocimiento situado a propósito de esto que estoy diciendo pero bueno dejaría ahí y si no hay pregunta entonces en otra ocasión espero que me inviten y bueno y seguir construyendo seguir escuchando seguir aprendiendo con ustedes ¿no? si alguien más quiere añadir algo o era alguna pregunta o ah Raúl Raúl Mosquera ¿puedes activar el micro para hablar? vale gracias muy buenas noches saludos muy bien gracias hombre por aquí es un gusto enorme poder conectarme en Medellín Colombia ah hola Raúl ¿qué más? un gusto un gusto para todos y todas de verdad me da mucha alegría poder escucharlo unas palabras tan sabias y y aprender de ustedes de tantos temas importantes que que nos sirven para para continuar creciendo como raza y aportándole a las nuevas generaciones yo soy un artista urbano trabajo temas de no violencia y derechos humanos a través de la música me gusta escribir con mensajes positivos de motivación y de superación personal entonces no contento de poder conocerlos a través de esta pantalla y y estaré aquí siempre y cuando me inviten con un gusto enorme bueno Raúl muy bien esperamos escucharlo un día de esto en su propuesta de artista urbano en las sonoridades que maneja usted ¿no? muchas gracias sí lo haré les voy a compartir no sé a través del comité internacional he puesto algunas notas de prensa que me han hecho los medios importantes de este país y algo de música que he hecho acá con con diferentes melodías y ritmos entre eso es una articulación con música clásica bien Raúl muy bien gracias esperando esa innovación ¿me oyó? sí señor un placer bueno igualmente muchas gracias Raúl tomamos nota por el tema en el ámbito artístico porque también hay bueno el eje de arte panafricanista el arte reivindicativo desde el pensamiento y la acción panafricanista gracias si alguien más quiere añadir o plantear alguna duda o pregunta y si no ya finalizaríamos aquí por hoy la segunda sesión ¿sí? pues vamos a finalizar la segunda sesión formativa profesor Villa muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación muy agradecidas estamos por su gran contribución y su gran apoyo a esta formación panafricanista y esperamos seguir encontrarnos en ese camino en el que nos hemos encontrado y del que usted me ha hablado vale dale qué pena gracias gracias a todas también a todas y todos por participar y por seguir con esta formación el próximo viernes seguiremos con la tercera formación de iniciación al panafricanismo os enviaremos y haremos difusión de la formación para poder inscribiros la hora será la misma a las 19 horas y bueno muchas gracias a todas y hasta la semana que viene chao que estén bien un placer un placer que seguimos juntos le diría gracias le diría que acervo de mi parte que muchas gracias yo le voy a llamar ahora para decirle que muy bien a Lázare si a Lázare si ah bueno bueno me lo saluda no yo si 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 lo voy a saludar ahora mismo bueno estamos en contacto por whatsapp no yo le estoy mandando cosas y usted también allá que estén bien perfecto buen tiempo muchísimas gracias si si adiós adiós chao esteban chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.